Hola a todos, soy Aurora Grimm, la Simmer of the Ciudad Nº1 y bienvenido a mi canal. Y en esta ocasión estamos en el penúltimo capítulo de Los Sims 4 Herencia. Si no se han visto esta serie, es bastante corta, solamente voy a hacer un total de 11 capítulos, por lo que les dejaré la lista de producción aquí. Y para los que sean nuevos en el canal, este es un canal dedicado a los Sims, en donde creo contenido de Los Sims 4 y de Los Sims 3, hago series, tutoriales, retos, por lo que si les interesa algo de eso, no olvides suscribirse al canal para verlo. Ahora sí, continuemos con el capítulo y la verdad es que estamos de vuelta a un punto como idéntico a como lo dejamos en el capítulo pasado. Y nos enteramos que Athena nunca tuvo ningún tipo de abogado, por lo que esta persona que contactó a Luther sin duda no tenía ninguna relación con él, por lo que creo que va a apresurarse a correr al lugar y averiguar dónde radios está la Sim. Y pues, al parecer, bajó a la sala en donde Sabana y muchos otros probablemente fueron torturados. ¡Oopsie! Bueno, creo que vamos a... es hora de correr detrás de ella, vamos, vamos, vamos. Vamos, corre aquí. Sabana justo se despertó también, por lo que... Ok, a lo mejor ir al baño no está muy de acuerdo con la urgencia de la situación. Sabana tiene estándares, ok, entonces también va a bajar, como que todo el mundo baje para, pues no sé, lidiar con esta misteriosa Sim. Y por alguna razón ella está dramática aquí durmiendo. No te vamos a permitir dormir en esta cama, qué rayos. Y creo que vio que su acto no le funciona muy bien, por lo que va a intentar atacar directamente al Luther. Vamos a... Hmm... Vamos a lanzarle una bebida. Para que ella... para demostrar un poquito cómo lo ataca. Y acaba de darme cuenta que este lugar es pésimo para grabar, oye. Entonces ya, ya para fingir estar triste... Y a ver, para retaliar, porque, como dije, ellos se han estado preparando bastante por esta situación. Por lo que para prepararnos tan solo tenemos que darle un rayo congelador. Para eso nos preparamos desde el capítulo antepasado. ¡Deja de mirar el celular! Este es un momento dramático y dizque mirando el celular. Y se van bañándose. Todo mal, todo mal. Y así como así, aclapamos a Luna Belona, nuestra abogada falsa, a la cual vamos a interrogar claramente. Por lo que voy a mover esta estatua aquí, a una celda, para que podamos capturarla y interrogarla. Porque si la escongelo ahora, voy a suponer que se va a escapar. Y no queremos eso. Ok, ya moví la estatua. Vamos a bloquear de una a Luna. Aquí vamos a bloquearla. Tenemos que cerrarla específicamente para ella. Ok, oficialmente ella ya no puede salir. Por lo que vamos a liberarla cuando todo el mundo llegue aquí. Por lo que, por favor, apresúrate, Sabana. Y Athena, este no es el momento para estar durmiendo. Como una idea que no estamos en el momento tenso de la serie. Y todo el mundo aquí, desoyendo, diciéndome. Estuvimos tan bien casi toda la serie. No me lo arruinen hoy. Sabana, creo que tienes que correr. No, no, Sabana camina. Como alguien normal, supongo. Ni modo. No, oye. No, Luthor, tampoco te puedes ir. Sé que estás cansado, pero esto es más importante. A ver, tienes que liberarla del hielo. A ver, libremosla del hielo. Momento tenso. Athena. Ah. Sabana. Momento tenso. Si se escapa, es tu magia la que nos va a salvar. Por lo que más te vale tener magia útil por una vez. No, Luthor, no me hagas esto. Vamos, no están tan cansados ya. Y la Sim, curiosamente, tiene un brillo azulado casi. Un brillo azulado que le recuerda a Athena a alguien. Pero no puede exactamente indicar el por qué. Y ante los ojos de todos los integrantes de la familia. Luna Melona adopta una forma bastante singular. Con piel pálida. O al menos más pálida de lo que debería ser su piel. Y unos extraños ojos azules. Inmediatamente Athena la reconoce por lo que es. La Sim que llegó a su granja tantos años atrás. Por supuesto que Athena no sabía que yo existía. Mi padre se fue mucho antes de que mi madre siquiera supiera el embarazo. Dejarme en un testamento. Con mi nombre completo. Es simplemente ridículo. ¿Cómo es que nunca sospeché nada? Por suerte. Logramos encerrarla en el sótano. Pero con sus poderes. ¿Quién sabe si puede escapar o no? No. Entonces. Espero que esta machinima haya servido para mostrarles un poquito la perspectiva actual. Que tiene Luther en todo este incidente. En serio se siente como muy estúpido. Lo cual no es su culpa. Quiero decir. Es normal que no haya sospechado nada. Estaba en un momento de debilidad. Y pues. Esta era la oportunidad perfecta. Como dije. De ver un poquito su vida. Por lo que no se lo cuestionó demasiado. Pero. Ahora vamos a conocer un poquito la historia. Porque. Creo que esta sim. Es una sim. Razonable. Razonable en el sentido en que. Está atrapada. Literalmente tenemos una bruja aquí. Un rayo congelador. Puerta cerrada. Ella sabe que este lugar es imprenetrable. Porque. Razones que voy a explicar más adelante. Simplemente les va a decir todo lo que necesitan saber. Acerca a lo que pasó. De edad es Luna Belona. Sin embargo. No es una abogada. Es una científica. Simona Serra. Oh my god. Se desmayó. Luther se nos desmayó por el shock. Ok. Vamos a. Va a seguir hablando con el resto de la gente. Supongo. Entonces los ciencias están haciendo lo que quieren. Pero voy a continuar. Como si no estuvieran. Como si estuviéramos en la historia. Ok. Si. Me estoy muriendo con esta serie. Que no se note. Pero bueno. Ella es una científica. No necesariamente por pasión. Pero por un deber autoimpuesto. Ella es el resultado. De. Los primeros contactos alienígenas. Con la tierra. Ahora. Para los que no se hayan visto. La serie. Perfect Life Challenge. Las recomiendo un montón. Honestamente. Es una de mis series favoritas en el canal. Y salen 36 episodios. Por lo que es bastante corta de ver. Pero básicamente. En esa serie. Tengo un ejercicio del lore. Con los aliens. En donde. Buscaban tener descendencia alienígena. Con los humanos. Y notaron que eso no era posible. Pero cuando se dieron cuenta. Que no era posible. Ya habían tenido hijos. Con humanos. Varios de estos descendientes. Están por el mundo. No. Justamente. La primera sim. Que jugué. En esta familia. Era descendiente de eso. Y es por eso. Que muchos miembros. Tienen esta piel azulada. Por ser una característica. De estos híbridos. Entre alienígenas. Y humanos. Y ella. Es uno de esos híbridos. De hecho. Tiene la piel azul. En su forma vampírica. Por lo que no estoy muy segura. Porque no está azul ahora mismo. Pero. Imaginen. Más que en teoría. Su piel es azul. Ok. Ok. Sigue. Sigue como interrogándola. Por favor. Luther. Necesitamos. A por yo aquí. Hablar de intereses. Ok. Y básicamente. El primer contacto. Fue hace muchos años. Por lo que no te sentí. Que siga viva. Pero ella estaba explicando. Un poquito. Que. Ella encontró. El. Un especial. De vampirismo. Por lo que se convirtió. En una vampireza. Y es por eso. Que perdió un poquito. Ese tono azulado. En su forma humana. Pero lo conserva. Ligeramente. En su forma vampírica. Que en teoría. Vería a tener. ¿Por qué más es esto? Pero. Hace un par de años. Se enteró. Que los descendientes. De alienígenas. Siguen en pie. Y aunque no se enteró. En su relación. Jean Baptiste. Porque su ADN. Era muy alejado. Y que se interesó. En ATEN. Ah. Ya que era. Descendiente directa. De un alien. Y de un humano. Y decidió. Que iba a eliminar. A todo rastro. Esto es malvada. Por lo que. Toca tener algo de lógica. Por lo que. Solamente. Descubrió. Donde vivía. Atena. Tiene una reclusa. Y pensó. Que era la primera víctima perfecta. Para matar. Y simplemente. Usando sus poderes de vampireza. La mató. Por la noche. Y al ver la mansión. Y al ver que después de un par de días. Nadie se le ocurría. Reclamarla. Miren. ¿Se dan cuenta? Su piel azul ya volvió. Como pueden ver. Ella de verdad. Tiene una piel azulada. Bastante curiosa. Pero bueno. Esta piel azulada. Es una característica. De los descendientes. De ciertos tipos de aliens. Pueden tener otros colores. Pero en este caso. Ella tiene este color azulado. En su forma vampírica. Y básicamente. Decidió instalar. Este sótano. En la caja de vinos. Que ya existía antes. Y continuar. Sus experimentos. En el sol. Sin embargo. Pues recientemente. El banco descubrió. Que Atena había desaparecido. Por mucho tiempo. Y recogieron la casa. Las propiedades. Con la única relación viva. Era Jean Baptiste. Por lo que le propusieron. Coger las fincas. Pero él lo rechazó. Ya que está feliz. De su vida actual. Y así se iba a quedar la cosa. Ella tenía planeado. Comprar la propiedad del banco. Y solamente ignorar esto. Pero. El banco. Milagrosamente. Encontró. A la existencia de Luther. Ya que. Aunque su padre. Nunca lo reconoció. La madre sí que marcó el nombre. De Jean Baptiste. En su nacimiento. Y. Eso hizo. Que él. Fuera del heredero. De legítimo. De la casa. A los juegos del banco. Por lo que se hizo pasar. Por una abogada. Y le anunció la cosa. Esperando. Que pues. Luther dijera. Que no. Que lo rechazara. Y que al rechazarlo. Ella se convirtiera. En la propietaria. De la casa. Ya que iba a ser. A mentirle al banco. Diciendo que. Luther. Le había transferido. La propiedad a ella. Ya que el banco. No sabía su existencia. Y. Cuando Luther. Dijo que no. Que él. Iba a conservar. La casa. Pues. Tuvo que cambiar los planes. En el lugar. En donde se construyó. Luther. Fue como. El lugar en donde. Comenzó a crear. Su laboratorio improvisado. Porque quería continuar. Con esos experimentos genéticos. Tuvo que abandonar. El laboratorio. Que ya tenía aquí. Incluyendo a Sabana. Que es. Una conveniencia. Honestamente. Se la gente apareció un día. Se detendió. El transporte por accidente. Y al ser una bruja. Le pareció interesante. El investigar. Luther aquí muriéndose. Como de costumbre. Bueno. Ni modo. Y pensaba honestamente. Que. Luther. No iba a poder. Pagarla al banco. Porque. Otra vez. Es una suma. De un dinero. Bastante considerable. Para comprar la casa. Pero cuando comenzó. A lograrlo. Se preocupó. Y cuando descubrió. Porque tiene micrófonos. En toda la casa. Que Luther. Encontró a Sabana. Bloqueó la señal. De la casa. Para que no recibiera. Ninguna llamada. Por fuera. De Villegatina. La Bolsonaro. Que sabe que los habitantes. No tienen ni idea. De lo que pasa. Y pues. Otra vez. Esperaba que. Eventualmente. Muriera. No. Algo les pasara. Algo accidental. En la granja. O que perdieron. Lo perdieron en el banco. Pero cuando se dio cuenta. Que Luther. Planeaba ir a la policía. De si actuar. Y lo secuestró. Para eventualmente matarlo. Pero no consideró. Que la magia. De Sabana. Volviera. Tan pronto. Porque los experimentos. En teoría. Tenían que hacerlo. Lo más permanente. Y. Pues terminaron. Tiendo rescatados. Y este era como. Su último intento. Para matarlos. Y asegurarse. De obtener. Todos los datos científicos. Que quería. Lo cual. Claramente no funcionó. Demasiado bien. Ese plan. Claramente no le funcionó. Y esa es. Como toda la historia. Que tiene. Y bueno. Honestamente. Este capítulo. Es bastante corto. Porque. En serio. Como la revelación. Como bien dice el título. Por lo que. Les voy a dejar. La machine más final. En donde les mostraré. Un poquito. Cómo reaccionan. Nuestros protagonistas. Ante semejantes revelaciones. Y ante semejante. Falta. De humanidad. Por parte de ella. En serio. Parece como si no sintiera. Ningún tipo. De empatía. Por lo que hizo. Lo cual es. Horrible. Porque. Mata gente. Hice experimentos genéticos. De ahí. Firestar. Como. Todo es un desastre. Y. Creo que. Querrán hacer algo al respecto. Pero bueno. Espero que este capítulo. Les haya gustado. El próximo capítulo. Sería en serio. Una conclusión. A este. Arco. De Luthor. Y. Espero que. Les haya gustado. Este capítulo. Si es así. Otra vez. No olviden suscribirse. Y comentar. Y nos vemos. Para la próxima. Adiós. Y otra vez. No se pierdan. La machinima. No estoy. Orgulloso. De lo que hicimos. Pero esa mujer. Era un monstruo. Y creo que le hicimos un favor al mundo. Y a sus posibles víctimas. Al hacer lo que hicimos. No es como si alguien fuera a notar. Las cenizas que dejamos en el jardín. Después de todo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.